RCR setecientos cincuenta AM Porque lo bueno une Entérese de todo lo que le deparan los signos este día en Guía Astrológica Con Rocco Remo Uy, buenos días, buenos días a los oyentes de Radio Caracas Radio Hoy viernes 2 de junio de 2023 Ya estamos llegando al mes ombligo del año Bueno, nos informa el señor Julio Pinto De la sala técnica de Radio Caracas Radio En el paraíso, en el Valle de Caracas Que tuvimos lluvia en la madrugada Y amaneció un poco fresco Bueno, pero estamos en el mes de los días que se están alargando Las noches se están recortando Tenemos más luz solar Los tres días más largos del año Serán el 21, 22 y 23 de junio Ok Entonces a partir de ahí Hasta septiembre Se irán emparejando Porque el día y la noche sean iguales A partir del 21 de septiembre Así que bueno A cuidarnos bastante del calor Este fin de semana Hoy sigue la luna en Escorpio El fin de semana Sábado, domingo Amaneceremos con la luna en Sagitario Una luna que como clima general No solo Sagitario Como clima general Una luna en Sagitario Incentiva un poco el viaje a la playa La montaña Los deportes La bicicleta Los patines Con mucha precaución Viajes largos Viajes cortos Como quieran De mucha movilidad De fin de semana Y de mucha dispersión Si no se concentran Ok Así que el fin de semana Hoy viernes Con la luna de las pasiones Intensas en Escorpio Y el sábado y domingo En Sagitario Porque el luna Ya amanecemos más cerecitos Una luna en Capricorn Estas son las lunas De este fin de semana Los románticos Para este fin de semana Los románticos emocionales Neptuno en Pisces En armonía con Venus en Cáncer Y con la luna en Escorpio Así que bueno Los románticos Esperemos que no sean guayabos Culpa del desequilibrio emocional Esperemos que sea algo romántico Matrimonio Bodas Compromiso Luna de miel Reconciliarse Mejorar Intimar Compartir Pisces Cáncer Escorpio Así que un fin de semana También de películitas Románticas De compartir De mejorar Y si los hijos Tienen tareas Bueno Consciénsese que los hijos No se dispersen Los adolescentes Especialmente Que son inquietos Y después amanecen el lunes Como que no estudiaron nada El fin de semana Así que ya saben Poco a poco Pisces Venus En Cáncer La luna en Escorpio Hoy Bueno Perfecto para parte emocional Cáncer Escorpio Pisces Los felicito Así que bueno Mejor en su calidad emocional En la relación Si no No se compliquen En las novelas La economía O también esos gustos Personales Esos gustos Así como que de repente Uno quiere comerse Un buen helado Un buen gusto emocional Libra Acuario Géminis Porque están en armonía En el tema de La fluidez energética De correr Brincar Encaramarse Así que bueno Libra Acuario Y Géminis Un fin de semana De aventuras Diversiones Placeres Aventuras Disfrutar Con la familia Con la esposa Con la novia Con el novio Así que bueno Y si se van solo Para la playa Es capaz que vienen Bueno Empatados Para el fin de semana Libra Acuario Géminis De mucha comunicación Este fin de semana De mucha dispersión Así que enfoques Disfruten Con mucha cautela Lo que quizás Están así Como que un poco Más complicado Que quieren que Lo den quieto En sus planes Eso no es Sino elemento Tierra Como Tauro Aunque Mercurio Está llegando A Urano Ah que por cierto Esa luna Que me mandaron La foto Que coloqué En redes sociales Esa estrella Brillante Esa estrella Es pica De la constelación De Scorpio No lo mismo Ayer El miércoles Jueves Con la luna En Scorpio Que es Según el signo Está desplazado Por la percepción De los equiloxios Que en la constelación Que vimos Esa luna Es pica De la constelación De Libra Entonces Lo de Tierra Con Mercurio Urano Mercurio Urano Es como decirle Que Tauro Capricornio Y Virgo Es como una sorpresa Ay Estoy embarazada Vamos a hacer esto Vamos a hacer una fiesta Es como de repente Salir de la rutina Así que algo Se van a inventar Este fin de semana Capricornio Virgo Y Tauro Entonces ya saben Inventa cosas positivas No es que se van a salir A troncharse A levantar el código Así que están un poco Rebeldes Capricornio Tauro Y Virgo Como quedando sorpresas Los de fuego Aries Que tiene que ver Con Marte Leo Que tiene que ver Con los niños El trabajo Creativo Las pasiones Las intensidades Y Sagitario Con la luna De fin de semana Bueno Se ponen fogosos Aries Leo Sagitario Así que bueno Este fin de semana Leo Con Marte Eufórico Impetuoso Sagitario Con ganas de hacer Muchas cosas Chéverísimas Positivas Entusiasmante Aries De repente se equivoca Por los impulsos impacientes Así que Aries Sagitario Leo Organicen bien Esas actividades Para que no queden En el cansancio Como decir Mucho ánimo Y no resuelven nada ¿Qué les parece? Mañana a 2pm Hora de Venezuela Programa oficial De guía astrológica Este fin de semana Tenemos luna llena Ya saben que el fin de semana Luna llena La gente Esto nos alborota demasiado Amaneciremos Agotados el lunes Así que controlen Así que controlen Esa luna llena Este fin de semana Para que No pierdan Los cabales O el control Bueno Feliz fin de semana Rocorremo Sigan con Radio Caracas Radio La radio que se ve RCR presentó Guía astrológica Con Rocorremo Puedes seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio que se ve Hola Les saluda Alfredo Yuncosa Y los invito A acompañar